Mañana se va a jugar la otra semifinal de la Champions entre Liverpool y el Barcelona. Hablando del Barcelona, su estrella Lionel Messi recibirá una alta condecoración por parte del gobierno de Cataluña. Lionel Messi sumará una condecoración más a su extensa trayectoria, pero esta vez por parte del gobierno regional de Cataluña, que le otorgará a la Cruz de San Jorge una alta condecoración de esa comunidad para destacar su exitosa trayectoria deportiva. Además de sus éxitos deportivos, el capital del Barcelona es distinguido por unos atributos sociales tan primordiales como la humildad, la honestidad, el aprendizaje, la creatividad, el sentido de equipo y el respeto. El gobierno regional también destaca la labor de la Fundación Leo Messi, que recientemente se implicó en la recaudación de fondos para construir un avanzado centro ocológico en el Hospital Pediátrico San Joan de Déu.